Y así también de autoridades de la urbe alteña confirmaron su presencia en este cabildo y en esta gran marcha el 17 de octubre. El pacto de unidad en un ampliado en La Paz determinó convocar a un gran cabildo del pueblo en la ciudad del Alto este 17 de octubre, fecha en la que se conmemora 20 años de la masacre de octubre del 2003. Autoridades de la urbe alteña confirman su presencia. Bueno, si nos convocan vamos a estar ahí, pero esta es una decisión que tiene que tomar la asamblea de la alteñidad. Yo no me mando sola, yo me mando con organizaciones sociales, así que ellos determinarán. Si ellos determinan asistir, nosotros estaremos presentes. La Federación de Juntas Vecinales justamente estará a la convocatoria hecha por las organizaciones matrices del pacto de unidad, estará presente. En realidad, porque nosotros hemos sido los principales actores en la recuperación de la democracia y por lo tanto nosotros garantizamos nuestra presencia como Federación de Juntas Vecinales de esta ciudad más importante del país. Asimismo, ambas autoridades esperan que en este cabildo se integre y se llame a la Unidad de Organizaciones Sociales a nivel nacional. Lo que sí se debe de hacer, pienso yo, en este 17 de octubre es convocar a la unidad a todo el pueblo boliviano y evitar tener acontecimientos tan catastróficos que hemos tenido en años anteriores. En ese sentido, una vez más, convocamos a la unidad de todas las organizaciones matrices que podamos mostrar la unidad y asimismo desconocemos lo que en este día lo están realizando allá en Cochabamba. ¡Gracias!